Tienes miedo de intentarlo, ¿verdad? El miedo es muy normal. No te sientas mal, no te dé pena. El miedo tiene una función. Es esa sensación de peligro inminente que te pone a salvo. Así que, créeme, es normal. No hay ninguna pena en ello. Ahora, ¿a qué le tienes miedo? ¿A fracasar? ¿Al qué dirán? Te da miedo lo que van a decir si fracasas. Prepárate para lo que van a decir si aciertas. No lo habías pensado, ¿verdad? La gente siempre va a hablar, hagas o no hagas, falles o aciertes. Así que, hazlo de todas maneras. Sigue tus instintos. Mira, te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que hiciste. Te hago la pregunta de nuevo. ¿Tienes miedo? Eso está perfecto porque eres un ser viviente que piensa y siente. El miedo, aparte de ser una emoción totalmente natural. Es un indicador bastante interesante. Elige siempre el miedo. ¿Te da miedo tener esa plática incómoda? Elige el miedo y habla. ¿Te da miedo seguir en esa situación que te hace daño? Elige el miedo y muévete. ¿Te da miedo intentar ese negocio y fracasar? Pues elige el miedo e inténtalo de cualquier manera porque las probabilidades de que tengas éxito también son altas. Y lo sabes. Si lo que estás intentando hacer no te da miedo, a lo mejor entonces estamos pensando en pequeño. Échale un poco de miedo a la vida, pa' que sepa.